Vamos a quitar la cuenta Google al TCL modelo A501DL de Traffon. Encendemos el equipo. Y esperamos que inicie. Cambiamos el idioma, seleccionamos Español y le damos a Comenzar, Omitir, Ver todas las redes Wi-Fi y seleccionamos la nuestra. Colocamos la contraseña de nuestra red. Y le damos a Conectar. Colocamos la contraseña de nuestra red. Y le damos a Conectar. Una vez conectado, esperamos que realice este proceso. Va a tardar un momentito dependiendo de la velocidad del Internet. Configurar como dispositivo nuevo. Y acá pide que comprobemos la cuenta que se ha utilizado en el teléfono. Volvemos atrás. Atrás. Para este proceso vamos a utilizar una tarjeta SIM con el código PIN previamente activado. Es decir, colocamos la tarjeta SIM en otro equipo y le activamos el código PIN. Introducimos la tarjeta SIM en nuestro teléfono, ya con el código PIN previamente activo. Y acá nos pide introducir el código PIN. La extraemos la tarjeta SIM y rápidamente presionamos la tecla de encendido. Extraemos y rápidamente hay que presionar la tecla de encendido. Introducimos la tarjeta SIM nuevamente. Extraemos la tarjeta SIM y rápidamente presionar la tecla de encendido. Extraemos y rápidamente encendido. Ahí lo hice un poquito lento, vamos a hacerlo de nuevo. Introducimos la tarjeta SIM y rápidamente la extraemos y presionamos el botón de encendido. Otra vez introducimos. Ahí está pidiendo el código. Extraemos la tarjeta SIM y rápidamente encendido. Volvemos a presionar encendido. Y se queda ese letrero que dice no accediste. Lo arrastramos hacia abajo. Presionamos encima del letrero y lo arrastramos hacia abajo. Y le damos un clic acá a configuración. Miren que no funciona. Entonces vamos a presionar encima de no accediste. Cuando salga esto acá le damos más ajustes. Y acá nos lleva a esta ventana. Le damos un clic acá a eso y dice configuración de Android. Glizamos un poco hacia abajo. Acá donde dice aplicación de navegador, clic encima. Donde dice asistente y entrada de voz, clic encima. Y acá al icono que aparece un engranaje, configuración. Le damos clic encima. Le damos acá a la lupita. Y escribimos C. Y ese que dice búsqueda sin conexión, le damos un clic encima. Administrador búsqueda sin conexión, clic encima. Acá le damos a no gracias. No gracias. Donde dice buscar, acá le damos clic encima. Donde dice buscar, la lupita, le damos clic encima. Escribimos C H. C H R. Chrome. Le damos clic encima. Aceptar y continuar. Siguiente. Y a no gracias. No gracias. Está un poquito complicado el touch. Vamos a darle de nuevo. A no gracias. Perfecto. Damos clic acá arriba a la barra de direcciones y escribimos VN. Ese que sale, VN es Room Bypass, clic encima. Acá le damos a la X. Y le damos al primer link que nos aparece. De acá vamos a descargar dos aplicaciones. Acá le damos a la X. Bloquear. Le damos al primer link que nos aparece. Deslizamos hacia abajo. Le damos a la X. Y vamos a descargar FRP VN Room. C clic encima. Continuar. Permitir. Descargar. Aceptar. Y también vamos a descargar Apex Launcher. C clic encima. Aceptar. Le damos acá a este icono que aparece una forma de descarga. Se le dice porque se va a actualizar. Si no, tres puntitos. Le damos clic encima. Y a descargas. Acá esperamos que termine de descargar ese FRP. Le damos clic encima. Configuración. Activamos permitir desde este origen. Un clic atrás. Atrás. Siguiente. Siguiente. Instalar. Instalar. Una vez instalado, le damos a finalizado. Ahora instalamos Apex Launcher. C clic encima. Instalar. Abrir. Carga este menú de forma temporal. Deslizamos hacia la derecha. Abrimos Ajustes. Acá deslizamos hacia abajo. Donde dice Seguridad y Ubicación. Le damos clic encima. Acá deslizamos hacia abajo. Donde dice Administradores de dispositivos. C clic encima. Y este que está activo. Le damos un clic. Y le damos a Desactivar. Deben estar así desactivados todos. Volvemos atrás. 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 Abrimos Ajustes nuevamente. Y buscamos acá Aplicaciones. Aplicaciones y notificaciones. C clic encima. Ver las 35 aplicaciones. Deslizamos hacia abajo. Y buscamos la aplicación de Google Play Services o servicios de Google Play. Servicios de Google Play. Mírala acá. Le damos clic encima. Y le damos a Desactivar. Desactivar. Volvemos atrás. 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 Deslizamos hacia la izquierda. Abrimos el Play Store. Y esperamos que cargue. Le damos clic donde dice Correo Electrónico o Teléfono. Y vamos a colocar una cuenta de Google Existente. Una cuenta que hayamos creado anteriormente. O que utilicemos anteriormente. Le damos a Siguiente. Y colocamos la contraseña de nuestra cuenta. Le damos a Siguiente. Deslizamos un poco hacia abajo. Acepto. Acepto. Presenta este pequeño error. Pero no importa porque ya la cuenta la ha agregado. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia la derecha nuevamente. Abrimos Ajustes. Abrimos Aplicaciones y Notificaciones. Ver las 35 apps. Y buscamos la aplicación que desactivamos. Servicios de Google Play. Le damos clic encima. Clic encima Servicios de Google Play. Activar. Verificamos que esté activa. Que no diga desactivada. Atrás. Que salga así activa. Mírala ahí que esté activa. Y volvemos atrás. 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 Presionamos el botón de Encendido. Y le damos a Reiniciar. Esperamos que el equipo se reinicie. Para terminar con la configuración. Gracias. Omitir. Configurar como dispositivo nuevo. Acá agrega la cuenta que le pusimos. Le damos a Siguiente. Gracias. Gracias. más, 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 aceptar. Launcher 3. Siempre. Realizamos hacia arriba. Presionamos encima de este que dice Google Play. Que es el FRP 1B Run. Presionamos encima de Google Play. Y le damos acá a Live. Donde dice Datos de Aplicación. Desinstalar. Aceptar. Presionamos acá Ajustes. Realizamos hacia abajo. Donde dice Usuario y Cuentas. Seleccionamos la cuenta que pusimos. Eliminar cuenta. Eliminar cuenta. Volvemos atrás. Sistema. Acerca del teléfono. Versión de software. Seguridad. Y modelo del equipo. Ahí está todo listo. Ya podemos utilizar nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.